¡Ay, a Ernie! ¡Ay! No sabía que estabas acá todavía. ¿Y vos también? ¿Eh? No, yo en realidad Papeles me mandó que le busque a una Sofía. Sofía me mandó que le busque unos papeles y como está en una carpeta de archivo pensé que sería mejor. Sí, sí, yo también estoy acá porque la verdad es que... ¿Qué pasó? Lourdes, Lourdes me tuvo encerrado todo el día en la empresa. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Ay, Ernie, no, me da mucha pena lo que está pasando. Igual yo estuve averiguando un poco sobre acoso sexual y me parece que tenés que ir a un psicólogo vos para después ayudarle a ella y decirle que corre mucho riesgo con lo que está haciendo. A ella me va a hacer algo muy mal. Gracias. Bueno. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Te puso Dios acá. Ay, no, no, no. De verdad, sí. ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Eh? No, 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 estaba... ¿Te puedo confiar en vos? Claro que podés confiar, sí. Estaba buscando un archivo que tiene Sofía sobre el accidente. ¿Pero que pasó algo nuevo? ¿Eh? ¿Se pasó algo nuevo, sí? Bueno, me parece que sí. ¿Qué? Que... Que arranse esto a estar en manija, ¿viste? Y... ¿Pero por qué esto? No, porque ahora con las pruebas que conseguí va a tener que decir todos los nombres de quienes nos ayudaron. ¿Para qué? Sácate esto que Sofía no viene. Dani, me encanta. Disculpame. No, 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 me recomo. Daniela, disculpame, por favor. Ay, vení. Ay, Ernie. Dale. No. Chancho. Ay, no. ¿Hola? Sofía, pensé que era un mito. No sabía que el té existía. No sé de qué me estás hablando. Si no silenciamos a Carranza, el proyecto se cae. Y el té no nos va a servir absolutamente para nada. Vos lo único que tenés que saber es que no estoy en contra tuyo. Tenés que entender que no soy tu enemigo y que me necesitas más que nunca. Date cuenta. Ay, basta. No quiero escucharte. ¿Mamá? Sí, aquí estoy, Dieguito. Aquí estoy, querido. ¿Vos sabías que Félix era hijo del piloto? Sí, lo sabía. Qué locura todo esto. Qué increíble cómo todos los elementos de la vida se vuelven a juntar. Solo, solo lo único que espero es que esto no nos traiga desunión, mamá. Ay, Diego, querido. Nada en el mundo nos puede separar. Nada. Te lo puedo asegurar. Vos sos mi hijo, Dieguito. Nada nos va a separar. Te lo prometo. Vos me pediste que protegiera a tu madre. Ahora vos me tenés que proteger a mí. Pero no estás, mi hermano, protegerte, carranza. Desaparecés en todo caso. ¿Cuánta guita querés para borrarte una vez? No es cuestión de guita. Vos y el otro pelotudo de Berge van a ir presos por lo de Dubái. No estás pensando, carranza. Esto es una prueba de la mierda que sos. ¡Sos una mierda! ¿Y sabés qué? Tu hermano era un pibe de pecho al lado de lo hijo de puta que podés ser, mamá. Bajá en todo. Escucha, vos te pensás porque me mandaste a tu mujer a chuparme la... ¿Qué estás haciendo de mi mujer? Hijo de puta. Yo maté a mi hermano y el próximo vas a ser vos. Raja de acá, carranza. Tomá tela porque se pudre todo. Por favor. Por favor. Yo... Tengo todavía la carta. Yo tengo la carta. Yo tengo la carta del hijo de... Yo tengo todavía. Por favor. Tengo la última carta del hijo de Sofía. ¡Tengo la última carta del hijo de Sofía! ¡Venga! ¡Ah! 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 Con dueña de tu vida Una que calla y nunca olvida Es la dueña Estamos trabajando en un sistema de salud Un público que te cuide cada día mejor Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer Salvar vidas En la ciudad la salud es prioridad Por eso es pública, gratuita y para vos Este mes en Garbarino Termotanques IAR En 12 cuotas fijas de 203 pesos con 50 con crédito Garbarino El futuro está en Garbarino Ahora Danica viene con nuevos sabores Danica más leche Soft Light sabor queso blanco Y Danica dorada nuevo sabor Probalos todos y elegí el tuyo Danica Si te gusta y te hace bien, te gusta más Oliverio tiene muchos enemigos Anoche no volvió a casa Tampoco me llamó Eso no es normal Carranza desapareció No sabemos nada Que sí Pude averiguar Es que le dejó un mensaje a la mujer Preguntando por el hijo Hola Perdón que vine así Es que quería conocer a tu mamá Félix ¿A ser hijo de Teresa? ¿De Teresa? ¿Teresa Fernández? Sí Teresa Fernández Esa mujer está buscando algo Hijo ¿Está listo tu té? Gabriel Reciba lo que le lleva a mi chofer Y usted vaya al laboratorio Martín Brown Va a pasar por ahí ¿Dónde consigo esto? ¿Dónde consigo esto? Dime que tenés que ver vos Con la desaparición de mi marido Yo no tengo absolutamente Nada que ver con todo esto Si vos tuviste algo que ver Con la desaparición de Carranza Me la vas a pagar Es la dueña